¡Suscríbete! Perdón si lo subo un poco más tarde de lo que es habitual Pero bueno, ya sabéis que no tengo mucho tiempo Más que no me ha encontrado, yo estoy otro año más Entonces todavía tengo el mismo tiempo de antes Porque bueno, si no estuviera trabajando, vale Pero bueno, como estoy trabajando Y no me puedo quejar, porque para mí es el mejor regalo Que me ha podido tocar Incluso más que la lotería, aunque la lotería siempre ayuda un poquito más Pero bueno, así que estoy aprovechando Y digo, ya pues aprovecho Y os grabo una pequeña noticia Que me he encontrado del anime de Pokémon Y es que va a haber una nueva película Como ya se ha visto todos los años Hay una película de Pokémon Ya sea porque aparece un Pokémon legendario nuevo o lo que sea Y esta vez hay una película que no es nada No tiene los nombres, por así decirlo En el título de las cosas Por ejemplo, el volcánio y la magiana mecánica O lo que sea, vale O el origen de Yeneset Y ahí como estáis viendo Bueno, como estáis escuchando en todas esas películas Pues hay siempre el título del legendario Pues esta vez no es así Sino la película se llama Te elijo a ti de Pokémon Es la nueva película del 2017 Os puedo decir que mediante un poste promocional Que estáis viendo ahora mismo Y un pequeño, así por decirlo Como trailer O así decirlo, así cortito Se ha dado a conocer Que la película del próximo año Es decir, el 2017 Será una especial Sobre todo el 20 aniversario Y tendrá como protagonista a Ash Con el aspecto que tenía en sus comienzos Vamos, lo que viene siendo la ropa Porque tampoco es que haya cambiado mucho En lo demás En la forma de Alola Sí que cambia Lo que viene siendo un poco el diseño de la cara Y todo eso Pero bueno En lo demás El diseño sigue siendo el mismo El de Ash Así que bueno Pues esa Más bien Solo es para cambiar eso Y os puedo decir Que en el poster Podemos ver también a Jojo En una escena Que homenajea Al primer capítulo En el que Ash Se encuentra con este Pokémon legendario Que nadie Antes conocía En ese momento Porque como ya sabéis Jojo Pertenece a la segunda generación Mientras que en el vídeo Que os estaré poniendo Vídeo positivas y todo Si no os dejaré Como siempre El enlace en la descripción Porque si no Ya sabéis que salta el copyright Entonces en este vídeo Os voy a contar un poquito Que vemos Ash En su propia casa Ya sabéis De pueblo paleta Vemos que recoge una Pokeball Y como siempre Pues se coloca la golga Antes de emprender su aventura Este seguramente Es el motivo Por el que esta generación Solamente tenemos Dos Pokémon singulares En lugar de los tres habituales Ahora estoy hablando Sobre todo De Pokémon Sol y Luna Y así es de la región de Alola Y es que lo más sería De esperar Que en esta película Que se estrena en Japón El 5 de julio del 2017 Todavía no apareciese No apareciese Ni más shadow Y que tengamos que esperar Hasta el 2018 Para conocer Sobre todo Este pequeño Pokémon secreto Como ya he dicho Es el nuevo aniversario De ese Ya sabéis que este año El 2016 Es el aniversario de Pokémon Entonces por ese Hombre Tienen que haber hecho La película para este año Pero bueno Como tenían planeado La de Volcanion y Magiarna Pues la han dejado Y el año que viene Pues por el aniversario De Pokémon Y a sacar esta película No os puedo decir nada más Porque es lo que se ha visto Lo que se ha anunciado Y todo Así que tampoco Puedo alargarme mucho más Y nada más Así que espero Que al menos os haya gustado Esta noticia Y que tengamos Unas ganas increíbles De ver Cuando De poder ver esta película Y bueno Al menos ya sabemos Que eso Que será en 2017 Y exactamente En Japón Será el 5 de julio El 2017 Cuando se Cuando se vea En los cines De allí de Japón Y no puedo contaros Nada más Espero que os haya gustado Este mini vídeo Esta mini noticia Que sigáis disfrutando De esta pedazo O sea que es increíble Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego